Una vida, no. Has pasado mucho tiempo con los atenienses. Malaca. Lo importante es que te escribo, hermano. Luego te escribo. Sería más fácil si no lo fuera. ¿Y la tripulación? Esos perros me traicionaron. Si no llega a ser por la Mistios. Ya habría muerto. Entonces te recompensaré, Mistios. La sangre tira. No quiero recompensa. No. Estoy en deuda contigo. Tu armadura, Gotarces. Dásela. Pero era de nuestro padre. Es mía por derecho. Ya. Su armadura. Va a detenerla a alguien digno de ella. Ok. Vale. Vale. Vamos al muelle. Ahora sí. Ya con menos misiones entre pecho y espal... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno. ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! Que por cierto, poco se habla, somos nivel 66 ahora mismo Vale Cambiar un poco de canción, por favor ¡Hola, bañe! ¡Gracias! 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 Vale Vale Hemos perdido uno de búsqueda Vale, ahora sí, desde aquí, vamos a ver qué misión ¡Ay no! ¡Ay no! Vale ¡Ay! Pam, 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 pam ¿Qué te pasa? ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale! Vale 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 Y eso Bueno, acabas de decir No sé por qué Así que el Y eso es un poco A veces me pasa Esto de No estar del todo cómodo O no estar del todo En plan No, no, no Es la clínica de Hipócrates Vale ¿Oli? Eres una pieza insignificante Dime dónde está O por era que quemaré esta clínica contigo dentro Ya te he contado lo que sé No pido mucho Hipócrates tiene que demostrar humildad Para garantizar el orden público Postrarse ante los dioses Y declarar que sus habilidades son de origen divino Pero eso no ayudará a sus pacientes Solo le apartará de su trabajo Si Hipócrates cree que puede desestabilizar el orden social Y ser una suerte de semidios curador Pues puede que los propios dioses se cobren su venganza Creo que no es necesario levantar la voz ¿Quién eres? Busco a un hombre llamado Hipócrates Más locos siguiendo al mayor de todos ellos Dile a tu maestro Que si no pide disculpas en público pronto La sacerdotisa de Hera enviará a un ejército de fieles Para que cierren su establecimiento Fuera de mi camino Qué maja Oh, menos mal que se ha ido por todos los dioses Esta vez creía que me iba a matar ¿Qué pasa aquí? Soy sóstrato Crisis ha acusado a mi maestro Hipócrates de irreverencia ¿Y lo es o no? Cree que, además de rezar Nuestra salud y capacidad de curación Depende también de nosotros mismos Fascinante ¿Podría hablar con él? Lo siento, pero no está ¿Trabaja en este lugar? Sí, es su clínica Aquí buscamos remedios Ofrecemos tratamientos Y atendemos a quien necesite ayuda ¿Por qué no trabajáis con los sacerdotes del santuario de Asclepio? Esta región es célebre por eso, ¿no? Los sacerdotes hacen lo que pueden Pero sus métodos están obsoletos Hipócrates está investigando nuevas curas y tratamientos He de hablar con Hipócrates ¿Está en Largólide, al menos? Sí, pero al sureste Lejos de la vigía de Hera Para ayudar a los enfermos Lo encontraré Si quieres reunirte con Hipócrates ¿Te importaría hacerme un pequeño favor? Depende del favor Necesito que le lleves algo de equipo Se fue con tanta prisa Que se lo ha dejado ¿Qué clase de equipo? Material médico Cuchillos, tripa para suturar, vendas ¡Ah! Y una bolsa de enemas para limpiar los intestinos Espero que la hayáis envuelto bien Podría llevárselo a Hipócrates ¿En serio? Te aseguro que recibirá el equipo Te doy las gracias ¿Cómo sabré que he encontrado a Hipócrates? Sigue el camino al sureste de la vigía de Hera Hasta la Gruta de Pan No se habrá instalado lejos Busco una fila larga de enfermos Está perdiendo el pelo Pero si fuese tú, no lo comentaría Ok ¿Cómo puede ayudarlos un solo hombre? ¿Para yo? Vale 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, aquí es La enfermedad era un castigo de los dioses Sufre de negligencia Cuestionando la tradición Tú eres Hipócrates Sí, y estoy muy ocupado Esto es importante Pero, ¿de dónde ha salido toda esta gente? Paciencia, mercenaria Vienen de todos lados Pero son principalmente Los que ya no admite el santuario de Asclepio Desde que comenzó la guerra Está saturado Y las saturaciones traen enfermedades Vengo de tu clínica en Argos Descansa, tío Sostrato me pidió que te diese esto Sabía que se me olvidaba algo Sostrato es un buen médico Pero como aprendiz Nadie le hace sombra ¿Le pediste dinero a cambio de la entrega? No Sabía que os estaría ayudando A tus pacientes y a ti Con eso me sobra Admirable ¿Y cómo habías dicho que te llamabas? Cassandra, de Esparta Un placer, Cassandra, de Esparta ¿Qué quieres de mí? Estoy buscando a una mujer espartana ¿Por qué crees que debería conocerla? Me han dicho que podrías haberla ayudado hace tiempo Quizá puedan ayudarte los sacerdotes del santuario de Asclepio Guardan registros de todos los que pasan por allí Por favor, Hipócrates Vengo de muy lejos para verte Igual que este paciente Y que el de antes Y que la de antes de ese Mis pacientes me necesitan Pero me robaron mis notas sobre enfermedades mentales Recupéralas y te ayudaré a encontrar lo que buscas Rápido A este paciente no le queda mucho tiempo Según su ostrato No te agrada que la gente mencione tu... Ya sabes ¿Mi qué? Tu pelo O... Su ausencia Sí Sí Tú haz chistes Mientras vas por ahí posando Como una escultura de Pidias andante ¿Dónde podría encontrar tus notas? En el Fuerte de Tirinto Cerca de aquí A lo mejor te las dan Si se lo pides Si no Pueden ir preparándose para luchar Conmigo No seré yo quien diga a un Amistios Cómo hacer su trabajo Pero te ruego que no mates Innecesariamente Bastante sangre se ha vertido En esta guerra ¿Se llevó tus notas crisis? Ah, ya conoces a la sacerdotisa Ella no El comandante del ejército local Aunque comprendo su desesperación Están sufriendo de un agotamiento bélico muy grave Pudo haber venido aquí hace mucho tiempo Con un bebé herido ¿Estás seguro de que habría acudido al santuario de Asclepio? Cuando era joven Al encontrarme con una situación que superaba mi conocimiento Enviaba al paciente al santuario ¿Y los sacerdotes registran a todos sus pacientes? Sí, grabados en piedra El sacerdote más viejo se acordará ¿Y qué tenían de interesante esas notas? Eran apuntes sobre enfermedades mentales Donde hablaba de lo que los sacerdotes llaman Enfermedad sagrada Es lo que aflige a este paciente Está perdiendo el control de sus extremidades Y echa espuma por la boca Temo que deje de respirar muy pronto Haré lo que pueda con lo que me has contado Ok Buena suerte Dependemos de ti A ver, gracias a... A lo que tenemos Podemos No... No hacer daño de verdad Lo cual es un avance Vale Vale ¿Por qué te giran así las notas de Hipócrates? ¿Por qué te giran así las notas de Hipócrates? Vale ¿Qué estás haciendo aquí? Me envía Hipócrates Tu comandante robó sus notas Y me parece que las tienes tú ¿Las notas del gran Hipócrates? Lo siento mucho Pero se quemaron durante el último ataque ¿Cómo? Lo que oyes La tienda médica ardió Al menos pude memorizar los apuntes Antes de que se perdiesen Los transcribiré cuando tenga tiempo O cuando afloje la guerra Entonces tendrás que venir conmigo Un paciente de Hipócrates va a morir Si no le ayudas Tengo uno aquí mismo que necesita mi ayuda ¿No se podría ocupar nadie más de él? Soy el único médico aquí Déjame trabajar Esperaré aquí a que termines Si me voy Nada me asegura que no escapes en cuanto puedas Típico pensamiento de mercenario No sé por qué me sorprendo Pues haz algo de provecho y búscame el Fortex Siempre hay algún idiota que se lleva el mío y no lo devuelve ¿Entonces atenderás al paciente de Hipócrates? Te doy mi palabra ¿Es esto? No eres una mala ayudante Será todo un honor ayudar a Hipócrates Cuando termine esta cirugía Puede que coge una temporada Pero Apolo mediante Se recuperará del todo Nos veremos allí No te retrases Vale Me da igual No va a morir No va a morir No lo voy a matar Vale Vale Ok Bueno, no sé si habremos llegado a tiempo, en verdad Iré a pedir a los sacerdotes información sobre mi madre Ven conmigo, has tenido un día duro No dejaré de repetir la importancia de una buena dieta para mantener la salud ¿Cuánto bien puede hacer una manzana? Bueno, si la comes cada día, tendrás una vida sana Pero vamos a temas más serios Sé por qué has venido aquí Estás buscando a tu madre ¿Puedes recordarla? Era muy joven Y no sabía cómo ayudar Rehusé atenderla Pero se me quedó grabada a fuego su mirada resuelta y desesperada No la he olvidado Y nunca lo haré Fue entonces cuando juré ante Apolo que jamás volvería a rechazar a un paciente Y que dedicaría mi vida a la causa Tu madre era una valiente Y me dejó una profunda huella Estaría encantada de saberlo Referí a tu madre al santuario de Asclepio Dile al sacerdote más anciano que pronto estará listo el tratamiento de la enfermedad sagrada Para quien quiera que lo necesite Puede que así hable contigo Gracias por todo Hipócrates Y de haberle ahora mismo Vale ¡Ay! Ahí está el otro Y Está por allí Véase Las misiones que tengo que aceptar Tampoco tenía mucho drama Asquerosas Criaturas repugnantes Así no hay quien trabaje Si vienes a recibir un baño de purificación Tendrás que volver otro día Vengo a por información En ese caso Te puedes ir yendo al Hades Necesito información sobre una mujer de Esparta Que vino aquí hace muchos años ¿Tienes las orejas llenas de mierda de tu águila? Tengo órdenes estrictas De no hablar con mercenarios Y menos sobre espartanas O bebés heridos Mi águila te arrancará la lengua, sacerdote Perdón, la lengua no No como mi don Crisis nos amenazó No podemos hablar con la portadora del águila ¿Os amenazó? Háblame de la mujer y su bebé Y puede que no te ahogue en los baños Esto sí que es una amenaza No, por favor Ya hay un cadáver dentro ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? ¡Serpientes! Serpientes En todos lados Se habrán escapado del Tolos Las tenemos para hacer tratamientos Pero han invadido los baños ¿Murió alguien por ellas? Un paciente se estaba purificando Cuando entraron culebreando Tenía pánico de ellas Y cayó muerto en el momento Ahora es el hogar de las serpientes Si me encargase de tu problema con las serpientes ¿Hablarías conmigo? Pues claro que sí El baño purificador es crucial para alcanzar la sanación ¿Qué tiene que ver el baño con la curación de los enfermos? Asclepio solo visita los sueños de los puros Cuando llega un enfermo Ofrece un sacrificio y purifica su cuerpo en los baños Solo entonces lo dejamos descansar en el Abaton Donde Asclepio se le aparece y lo sana Bueno Se escaparon todas esas serpientes ¿Y por qué hay tantas en el santuario? La culpa es de Dorieo Se suponía que iba a guardarlas en el Tolos Las serpientes sanan a los pacientes con enfermedades de la mente Sus iseos son como besos de los dioses Bueno Acabaré con las serpientes en un momento Ícaro se va a dar un festín Procura no matarlas Dorieo se enfadará muchísimo si ves sus serpientes sagradas hechas puré ¿Y cómo voy a librarte de ellas entonces? Las serpientes acuden al calor de los baños Si los llenas de agua fría regresarán a su agujero Puedes aprovechar la tubería subterránea Ok Claro puedo entrar y matar a todas Ahí está la conducción Si la abro inundaré el baño Y me desharé de las víboras ¿Vale? ¿Y? ¿Ya no hay serpientes en los baños? He inundado los baños con agua fría Hasta nunca ¿Y bien? ¿Bien? ¿Qué? Me he ocupado de las serpientes Y ahora me vas a contar lo que sepas de la espartana y su bebé En realidad no sé nada Aún no estaba yo El que sabe de eso es Midón Pero no te lo va a contar No le va a contar nada a nadie ¿Me lo pillé? ¡Ay qué pena no poder pillarlo tú! Bueno La verdad es que poco hay que hacer aquí Vale Lo que sí la otra misión Tiempo no nos da Así que Vamos a hacer La clásica Hacemos fotete Y hacemos raid a alguien Que ya va siendo hora Canales recomendados Ay no Vamos a ver A quien mandamos A la gente Coño ¿Hay alguien en Monster Hunter? A Monster Hunter Nos mando Gente Pasadlo guay Lo de siempre Muchas gracias por haber estado aquí hasta el final Mañana más y mejor Portarse bien Si no estáis alguno en Discord ¿A qué esperáis en poner exclamación Discord Y unirse Y en tres Dos Uno Pasadlo bien Vamos a ver Vamos a ver